En Argentina la ropa está carísima, carísima. La ropa está carísima y la... Y hay mucha gente que si no compra ahí, no tiene dónde comprar. Y el 78% de la industria indumentaria se basa en producción hecha en talleres irregulares, muchos con trabajos clavos, empezando por Sara, empezando por Daniel Aguada, que no solamente le encontramos talleres clandestinos, sino que hace más de 10 años que importa prendas de China, con una entonga que tiene en la aduana, le cambia las etiquetas y las hace aparecer como producción local. Y obviamente también en la salada hay decenas de miles, 30.000 por lo menos talleres, la abrumadora mayoría en condiciones irregulares, donde se le paga la mitad del salario del convenio colectivo de trabajo. Yo quiero decir una cosa, a ver, primero, yo creo que la mafia declara ante la justicia y cuando hablo de mafia hablo de territorios liberados, donde se esclavizaba a la gente, se la extorsionaba, se la explotaba y no se le pagaba lo que le correspondía. Pero también quiero aclarar, y en un programa tuyo lo dije, y estaba el presidente Linti que también lo dijo, que un estudio que hicimos con Enrique Martínez cuando era presidente de Linti, demostraba que si ponían en blanco, bajo convenio colectivo, los 30.000 talleres y los miles de puesteros, bajo el convenio colectivo de comercio y los otros de costurero, aún así la salada vendería 43% más barato que los shopping. Por lo tanto, precio popular no tiene que ser igual a trabajo esclavo. O sea, y ahora lo que tendría que hacer la justicia, mientras investiga esto, es habilitar concretamente al Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, para que junto con la Intendencia de la zona, intervengan para ayudar a regularizar y mantener los puestos de trabajo, porque no se puede hacer justicia victimizando por doble partida a la víctima. A las víctimas que ya explotaban, o extorsionaban, o esclavizaban, ahora la dejan directamente sin sustento. Por lo tanto, tiene que intervenir la justicia inteligentemente, incautando al referéndum de la sentencia policial definitiva. Ahora, Gustavo, vos has hecho denuncias en su momento, y la verdad que este es un proceso de mucho tiempo. Junto con la CGT. Algo ha cambiado, evidentemente, o la complicidad que había con la policía. Digamos, ahí vamos a escuchar después unos audios donde, obviamente, la policía bonaerense estaba en el listado de las coimas, o con el municipio. Yo le pregunto a Gerardo Milman. En el 2009, acá hay una foto. Está Kike Antequera, Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, Patricia Burlich. Año 2009. ¿Sí? Kike Antequera financiando y bancando la campaña del CCARI. Quiero saber si en el 2009 no había trabajo esclavo. Es el administrador de la otra. Nosotros ya denunciábamos... De la otra feria. Nosotros ya denunciábamos trabajo esclavo, que por responsabilidad de la ley de trabajo a domicilio, le correspondía también a los administradores. No había en esa época trabajo esclavo. No había trabajos clavos cuando fue Santiago Montoya. Lo sacaron a huevazo. Y Prat Gay, primer candidato a diputado de Lilita en el 2009, justificaba, está en un video público, lo pueden pasar, justificaba que no fueran a molestar a los señores administradores, porque como decía Castillo en tu programa, las facturas son para la panadería. Lo dedico en tu programa, abiertamente. Las facturas son para la panadería. Ahora, ahí hay dos cosas, Gustavo. Por un lado, ha habido una complicidad muy grande del poder político y policial que han tenido el poder en los últimos años. Exactamente. Castillo no fue el fundador de la sanada. Como bien explican ellos, fue Rojas y Antequera. Cuando Rojas y Antequera cortaban Puente de la Noria, denunciando que la policía los cometeaba, le armaron una causa Rojas, lo metieron preso y apareció casualmente ahorcado en una celda. Es decir, era el poder de la bonaerense. Exactamente. Y ahí aparece Castillo con el dueño de las piletas de la sanada ofreciendo contención, entre comillas, y protección. Por lo tanto, te lo traduzco, como se lo dije en la cara, en un programa tuyo, que lo podés volver a pasar, vos sos testaferro de la bonaerense. Siempre fue testaferro Castillo de la bonaerense. ¿Se entiende? También hubo un cambio, Maxi, importante, que es hoy en ambientes judiciales en La Plata... Bueno, algo se rompió, evidentemente. Obviamente, hubo 1.800 funcionarios policiales desplazados. Por Vidal. Claro, y en ese contexto, obviamente, la justicia entiende que puede intervenir. Pero también hubo un cambio en los fiscales, porque no solo en los jueces, en los fiscales había mucha complicidad. Obviamente. Dicen que con Falvo esto no pasaba. Y recordamos que Falvo aceptó dar un paso al costado hoy el procurador Julio Contegrán. Y el 25 de mayo, 24 de mayo, hubo una denuncia de Elisa Carrió, que es la que termina impulsando, un poco, como decía Luis recién, la sospecha que se genera, bueno, que se da esto, bienvenido sea, justo al día siguiente de la... Pero ya había un montón de denuncias que se tramitan ante el jugado de Ariel Lijo, en otros jugados federales, y un montón de denuncias sobre el tema de la salada, que tienen que ver con tráfico, con fines de explotación laboral, con violación a la ley de inmigraciones, con extorsión, con asociación ilícita. Ahora, Gustavo, Lilita Carrió defendía el modelo de la salada, igual que Patricia Burlich, año 2009. Fíjense, revísenlo. Pero perdóname una cosa, Gustavo, porque más allá de... Digo, a ver, la salada hay que protegerla en cuanto a emprendimiento que emplea trabajadores, pero bajo el convenio, bajo la ley. Pero para, 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 ni Patricia Burlich, ni Carrió, llevaron a Angola a la delegación de la salada... Eso fue un error de política comercial, pero no lo mismo que te finanzas. Pero para, ni tuvieron el poder político en los últimos 12 años de la provincia de Buenos Aires, de la policía guanarese y del Estado Nacional. Exactamente, exactamente. Es decir, si se desarrolló como se desarrolló la salada en los últimos 15 años, fue porque el peronismo gobernó en la provincia de Buenos Aires, manejó la policía guanarese y también el gobierno nacional. Mañana presentamos un libro de Marcelo Zahín sobre por qué no queremos ver el tema de la inseguridad y cómo se autogobierna la guanarese y la federal. Lo presentamos con Carlos Pani y explicamos cómo todos los gobiernos de cualquier color delegan en la federal y en la guanarese, que son cada vez mafias más poderosas, donde algunos políticos también tienen convivencia. Para un poco. Y hoy día, como está la situación, el puestero no está vendiendo bien. La estrategia siempre fue agregarle poco para venderle mucho y hacerle la cantidad de la diferencia. De cualquier manera, los precios de los shopping son una estafa. Son más altos que la Unión Europea. Son una estafa. Y además se basan en trabajos clavos, porque no es que hacen trabajo digno. Por eso la vara me parece... Por eso, Gustavo, la vara no es la misma... Bueno, Gustavo, pero por eso también es importante poner las cosas y aclarar y ir separando los tantos. Porque si bien la salada puede haber detrás de lo que la salada arrancó siendo como algo positivo, detrás de un negocio de una mafia enorme... Pero por otro lado, Florento, no podemos demonizar. Por supuesto, y tiene razón. Por eso la vara no es la misma. Por eso no se usa la de la vara. Pero por eso cuando el INTI... Cuando el gobierno saca a los mantelos de la calle, ¿a dónde los puso? En una feria. Exacto, pero por eso cuando Luis que Martínez le propone un plan integral para poner bajo convenio colectivo a toda la salada, directa e indirectamente, Castillo ya no quería saber nada porque sentía que tenía una especie de república propia. A ver, más importante, Gustavo... Porque no le hubiera costado nada y si ponía todo en blanco, eran 43% más competitivos que cualquier shopping. Gustavo, lo más importante que me parece que vos planteabas es que Castillo ahora, si se complica su situación judicial, puede hablar y puede comprometer a mucha gente. Imagínate si Castillo habla. Puede ser el Mayreches argentino. Si Castillo está dos semanas adentro, ¿se entiende? Y empieza a hablar. Puede complicar a gente importante. A todos los comisarios, políticos, periodistas, jueces, fiscales que la apoyó, empieza el lavallato desde Loma de Zamora hasta La Rosada. Bueno, escuchá esto... Pero también lo que te dice mucha gente, si no vas a comprar la salada a los precios que está, terminás pagando precios que la gente no puede pagar. Sí, Maxi, pero si es con ese criterio, yo también me puedo tomar un taxi trucho porque no puedo pagar el taxi legal. Entonces tomo un taxi que no paga patente, que no paga seguro, que no paga nada. Yo te digo acá... Seguramente también hay vivos de la otra parte, porque de la parte que el señor defiende, también hay muchos vivos, que te cobran un pantalón 1.500 pesos. Cuando en la salada vos vas y compras la tela, lo cosés, lo cortás, lo cosés, y después lo llevas a la venta y el costo que te salió 200 lo pones a 400. Porque en definitiva lo que está fallando en ambos casos son los controles por parte del Ministerio de Trabajo y del Estado. ¿Y cuándo se intentaron? Porque Maxi recuerda muy bien el viaje a Angola, pero no recuerda cuándo Santiago Montoya fue a pedir... Sí, sí, que lo sacaron a huevazos. Lo sacaron a huevazos. Bueno, pero estaba solo Montoya. Santiago Montoya estuvo en mi puesto en la Eurocopenia. Y cuando el INTI propuso regularizar a toda la salada y ayudarlos gratuitamente... Pero Montoya cuenta que estaba solo, que no lo bancaba. ¡Gracias!